Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, José Velázquez Pereira y Julián Pacheco. Les deseamos feliz noche y aquí comenzamos con los titulares de las principales noticias. Hoy, lunes 24 de octubre del año 2016, cuando en Colombia son las nueve en punto de la noche. Titulares de las principales informaciones. En Sanquil, heridos motociclistas que chocaron cuando una moto entraba a un conjunto residencial y la otra salía. ¿Cuál sería el imprudente? En el barrio Punta Paraíso, pandilla de Ñeros, persiguió a otro sujeto hasta su casa. Dicen los vecinos que la venta de droga es la causante de problemas en el barrio. En Vélez, capturados seis integrantes de la banda de los Chinches, que vendían droga en los alrededores del parque principal y en otros sectores de Vélez. Los adultos y los jóvenes menores de edad fueron judicializados. El avispero dice que los recoge firmas de Bucaramanga, según Ramiro Vázquez, no vive en Bucaramanga y que quiere revolcarle el mandato al alcalde de Girón, este sujeto que vive en Girón y que porque no le dieron mermelada, ahora pretende revocarle a la alcaldía Bucaramanga, Rodolfo Hernández, alcahueteado por los liberales quienes dicen que le están pagando jugosas sumas de dinero para que promueva la revocatoria. Todo es por chanchullos. Diez motocicletas robadas fueron devueltas a sus dueños. Dos carros más fueron recuperados, también entregados a sus dueños y capturada la banda de ratas que se hacían pasar como mecánicos y que encargaban las motos a otros ratas. En la vía Charalá-Sanquil, avanza solo en un 47% la obra, pero no se va pavimentado ni un solo kilómetro, mucho chanchullo, mucha demora para buscar los famosos Cebelles. En Barranca Bermeja, accidentes registrados en la calle 52 entre un motociclista que al parecer conducía exceso de velocidad y una buseta. Dice el conductor de la buseta que el motociclista le pegó y que se cayó. En Cilos Norte de Santander, en combates con el Ejército Nacional, fueron capturados dos guerrilleros, fue capturado Arias Marihuana y un venezolano que era disquelescolta de marihuana. Le amputaron la pierna a Diego Fernando Carvajal, el hijo de Pio V de la Cumbre, que se estrelló contra un carro tanque cuando iba a ver el partido de Colombia-Barranquilla, Colombia-Luguay-Barranquilla. Robaron 97 millones en el Instituto de Salud de Bucaramanga-Inbisbú. La concejala Nancy Lora, que no es ni la nominadora ni es nadie, pide la renuncia de la directora del Inbisbú cuando la que debía renunciar es ella por incapacidad para seguir siendo concejala porque no dice sino puras babosadas. Pura Lora. Soy libre de droga. El video que impacta a estudiantes y padres de familias para que no caigan en el maldito vicio con las principales figuras del deporte y de la ciencia fue implementado por este joven, hombre de Dios, que les enseña a los muchachos que el camino no es la drogadicción sino buscar a Dios. En Florida Blanca incrementaron los operativos contra carros y motos piratas. 88 motos y carros han sido inmovilizados en Florida por piratería y esta semana seguirán los operativos más fuertes. La policía combate la drogadicción y prostitución en la avenida Quebrada Seca y en todos los sectores de la calle del miedo. Nueve capturados por jíbaros por vender droga, por ladrones y por ratas de motos. Y siete venezolanas fueron deportadas por fufurufas, según la policía. Café Salud deja morir hijos de madres desesperadas que exigen atención para salvar la vida de sus pequeños. Ofrecen hasta su propia vida con tal de que Café Salud los atienda. En Morro Rico dos parches de Ñeros se enfrentaron a cuchillo y piedra y en Quirón un cobarde agredió a su esposa e intentó suicidarse pegándose un disparo. Ahora va para la cárcel por violencia intrafamiliar y por porte ilegal de armas de fuego. Le salió caro al cobarde que allá me lo están esperando en la modelo. La planta de tratamiento de aguas residuales para descontaminar el río Dolor deberá hacerse con recursos propios y con gestión. No vía tarifa, dice el director de la CDMB y la ESAN. Pero se olvidan que al frente está el matarratas de Rodolfo Hernández que no permitirá que la politiquería juegue con los recursos del pueblo. El turismo es estrategia para que Santander sea más competitivo. Según el presidente de la Cámara de Comercio, deben fortalecerse los programas turísticos, mejorar las vías y las comunicaciones para que Santander siga siendo vitrina turística de Colombia. El avispero de Carlos Julio Castellanos denuncia la permisividad de las autoridades por controlar los vehículos que contaminan las vías de Santander. Comenzamos en impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros. Hay personas que se acostumbran a que yo los salude al comienzo y empiezan a mandar cuando empieza el noticiero, empieza el programa, empiezan a mandar mensajes. No, por favor, no me molesten a esta hora, no jodan, respeten. En San Gil fueron heridos, resultaron heridos dos motociclistas que se estrellaron, uno cuando iba entrando al conjunto residencial y el otro remula que también se estrelló cuando iba saliendo del conjunto. ¿Qué es lo que dice la información de Heriberto Magdaliscal de Tele San Gil? Hacia las 6 y 20 de la tarde del pasado jueves 21 de octubre se presentó un accidente de tránsito en el sector de entrada a la ciudadela COVID. En el hecho colisionaron de frente dos motocicletas, una Honda de placas IRS-90 y una Yamaha Libero de placas GOM-50C. Al parecer, una pretendía ingresar al sector mientras que la otra hacía la salida. El suceso dejó como saldo un hombre lesionado quien presentó herida abierta en pierna izquierda y mano derecha. Este joven fue identificado como José Olegario Meneses, de 25 años de edad y fue remitido en ambulancia por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios al Hospital Regional de San Gil. El suceso de los motociclistas, estas dos personas son asistidas por unidades de cuerpos de bomberos, uno de ellos es la asistida de unidades superiores más efectivamente en la mama y por el herida abierta a la altura de la rodilla. Los otros dos ocupantes de los motociclistas presentaron lesiones de mayor confinación por lo que han decidido ser trasladados a un centro asistencial. Pero lo que ellos manifiestan es que ahí es un poco delicado el ingresar a este barrio del cual ha originado por un ciclo de accidente. Entre tanto, los ocupantes de la otra motocicleta, aunque también presentaron laceraciones, se rehusaron a recibir atención en el sitio del accidente y por el contrario, en varias oportunidades quisieron abandonar la escena del accidente, mientras se esperaba la presencia de la policía, quien llegó momentos después para realizar los trámites correspondientes. Es de resaltar que cruces como el de la entrada a este sector se consideran de alto riesgo, dada la intercepción de tres vías altamente concurridas y donde pese a las advertencias y al riesgo, los vehículos se movilizan a altas velocidades. Se recomienda extremar las precauciones tanto para entrar como para salir de este sector de la ciudad. Seguimos en impacto, defensor de la familia, transporte, saludo, motero para los televidentes. ¡Qué cochinos! Los organizadores del cuarto de milla, la maratón que se realizó el pasado domingo en Bucaramanga, dejaron las calles vueltas, nada, y solo hasta las nueve de la noche fue que empezaron a barrer. Tremendo, increíble que hagan eso con la ciudad y muchas empresas como Producto La Victoria, como Suramericana y la misma Fundación Cardiovascular, ¡qué cochinos! No le recalcan a la gente que por favor no boten la basura que ellos le entregan para que hagan publicidad, sino que la recojan, que por favor la coloquen en las cestas. Pero no, el Parque Turbay en los dos costados y la Carrera 27 la dejaron vuelta una grosería. ¡Qué cultura! Parece que no fuera un maratón cuarto de milla, sino un maratón cuarto de vagos. Por Dios, incluyendo los patrocinadores. Seguimos. Cuando usted necesite ponerse, tener una sonrisa bonita o que tenga pronto una caries, que tenga un dolor de muela, evítelo. Vaya al consultorio ontológico familia, ontología especializada. En la Carrera 17, números 150-105, normal, para que no miren el teléfono, sino que llamen solo a este, al 670-2594, para que se pare en su cita. Exacto, así estamos bien, la hora en adelante, hagámoslo así nomás. Para que usted en consultorio ontológico familia, al lado de la iglesia, al perpetuo socorro, le hagan el diseño de sonrisa, la ortodoncia, los implantes y las prótesis, el blanqueamiento, la prótesis removible, la prótesis fija, la endodoncia, la periodoncia, las resinas, la profilaxis, todo se lo hagan en consultorio ontológico familia. Saludos para el doctor Edison León, y también saludo para don Mesías León, su papá, el viejo de los leones, el papá de los leones. Y también saludos para otro gran odontólogo que está en la sintonía, carajo, ¿cómo es que se llama ese amigo? El odontólogo, ah, el doctor Víctor Manuel Castro, odontólogo también del consultorio ontológico familia. Una cantidad de especialistas para que usted tenga una buena salud oral. Y los precios súper baratísimos, súper baratos. Mire, a mí, esta persiana, porque yo me la partí en un accidente los dientes de adelante, me valía 6 millones de pesos en sonreír, en sonría, perdón, porque yo dije que era afiliado a sonría, entonces me hacían un descuento porque valía 12 millones y me quedaba en 6. Fíjole del doctor Edison León, consultorio ontológico familia, ahí al lado de la iglesia, el perpetuo socorro, y ahí viene cuánto, 3 millones de pesos. Y vea, ya hace 6 años y no me ha dado guerra, no se me escuadra ni nada. Es que bueno, los trabajos son profesionales. Saludos en Colseguro del Norte para toda la familia de Nelson Fabián, que están a sintonía, para Sonia Milena, su bella esposa también, que están sintonizándolos. Para Juliana, con ye de yuca, como dijo Juliana. Y para Cristian, sus hijitos, que a esta hora están en la sintonía, ellos tienen el negocio ahí frente a Giyomanía. También saludos para Adriana Galván y Andrés Galván. La casa del empaque, Adriana Galván Duarte, en la calle 28-11-37, allá que están en la sintonía donde le fabrican los empaques a medida para automotores y maquinaria agroindustrial. Papel húmedo, albesto, felbesto, cordón, plumaginado, y fieltro, siliconas y pegantes, ahí calle 28-11-37. Saludos, moteros. Seguimos en impacto. En el barrio Punta Paraíso, una pandilla de ñeros persiguió a otro ñero y al parecer el otro ñero se metió en la casa y se refugió y le disparó a uno de los ñeros y cuando le disparó, uno quedó tendido en el piso y los otros salieron corriendo después de que lo iban a atacar, se defendió. Pero al que hirió al otro también lo capturaron. En el video de seguridad se observa cuando el hombre llega en una motocicleta siendo perseguido por los jóvenes, quienes en Gavilla intentan atacarlo. Testigos relataron así los hechos. Persiguieron hasta la casa, hasta la propiedad de él lo persiguieron, hasta que llegó la autoridad, se encerró en la casa, hasta que llegó la autoridad. Venían persiguiéndolo el muchacho, varios, con piedras y cuchillos y eso, y entonces pues él se defendió. Cogieron a piedra la casa del señor Freddy y hubo algunos disparos. Yo no estaba presente, pero hasta donde sé parece que hay una persona lesionada. Estas situaciones, según la comunidad, se han vuelto recurrentes por la falta de presencia policial en el sector, pues los únicos uniformados que se observan por el lugar son los de un caivecino ubicado en el barrio Dangón. Hemos tenido aquí una cantidad de robos. En una noche pudimos detectar que en las cámaras una sola persona robó cuatro carros. La comunidad del barrio Punta Paraíso aprovechó la visita de Oronoticias para denunciar el eje del problema que genera inseguridad en la zona. Muchísima gente llega de otros barrios a este barrio, creo que a comprar como drogas y algo. Nosotros le hemos pedido a la Policía Nacional que nos coloque un caimóvil con el fin de tener una respuesta mucho más rápida, con el fin de prevenir esto, pero no ha sido posible. Una persona que resultó herida en el cruce de disparos fue llevada al Hospital Universitario de Santander, en donde le dieron la salida minutos después. Tuve mucha venta de droga y como decía un amigo que es mototrabajador, diciendo, José, si el señor este de los taxis, Carmelo Guerrero, nos fregó porque por él, es que, por él, por culpa del señor Carmelo Guerrero, me dice este mototrabajador, es que con la acción de cumplimiento nos están persiguiendo salvajemente a los mototrabajadores. Entonces, José, deberíamos exigirle al alcalde de Bucaramanga también imponer, implementar una acción de cumplimiento para que los cuatro alcaldes se dediquen a perseguir a la delincuencia, a los jíbaros que están envenenando la ciudad. Nosotros estamos prestando un servicio. Dije, buen punto, colóquenle la acción de cumplimiento, busquen la asesoría en un consultorio judicial o un consultorio jurídico de cualquier universidad para que le hagan procedente una acción de cumplimiento de que tiene que combatir, no solamente a los cuatro alcaldes, sino a la policía, que tiene que combatir fuerte a los jíbaros, vendedores de droga y a los ratas, a la delincuencia que tenía exotada Bucaramanga. Seguimos. Cuando usted quiera pasar este fin de semana delicioso, vaya a Mototuning. Si usted tiene la moto personalizada a Mototuning, llévela a Sefer o vaya, mire las marcas de motos o cómo tienen personalizadas todas las motos tipo Scooter, especialmente la B-Wiz, porque llegó el Car Audio a Bucaramanga el 29 y 30 de octubre. Car Audio, Tuning, Freestyle, Stunt, BMX, Mototuning, Car Audio Rock, Artistas Urbanos, Halloween Party, las chicas Car Audio, boletería 15 mil pesos la general, o sea, usted no tiene que pagar sino 15 mil para ver a todas. Y también para ver a Musingo, la estrella número uno del Storm en Colombia. Car Audio, 29 y 30 de octubre en Sefer, boleta solo 15 mil pesos para entrar a todos los espectáculos. Seguimos. ¿El adispero que dirige Carlos Julio Castellanos en Oriente Noticias del Canal Tron? Ah, bueno, primero vamos con la de Vélez entonces. En Vélez fue capturada toda una banda de distribuidores de droga que se creían intocables, utilizaban a menores de edad para vender marihuana, bazooko o perica en el parque de Vélez, pero los capturó la policía. Ante un juez de infancia y de adolescencia y de control de garantías, la fiscalía presentó en audiencia a los seis presuntos integrantes de la banda Los Chinches, dedicada al microtráfico. Entre los capturados se encuentran cuatro menores de edad y dos adultos, quienes tendrán que enfrentar cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la provincia de Vélez, municipio de Vélez, donde se dio captura y aprehensión de cuatro menores señalados, y pues la policía necesitaba hacer una buena investigación para que ellos en estos momentos no se salgan. De acuerdo a la investigación, esta banda que tiene su zona de influencia en el polieportivo y el parque principal de Vélez, teniendo como modus operandi que las cabecillas de la banda inducen al mundo de las drogas a menores de edad, primero como consumidores y después como expendedores. Estos jóvenes ya concursando su edad de 18 años, pero venían cometiendo este delito desde los 17 años, por eso la parte judicial y nuestros investigadores de infancia y adolescencia llevaban esta investigación aproximadamente más de un año, logrando ya la captura de estos jóvenes y dejándolo de fin recaudo ya con la ayuda de nuestra Fiscalía General de la Nación. Con la desarticulación de esta banda se libera a los jóvenes de este municipio de estos bandidos que incitaban a los menores de edad para que probaran los estupefacientes y con el tiempo se volvieran adictos, incrementando este flagelo en la comunidad estudiantil. Los beneficios que traen es porque estos jóvenes auspiciados atraían a nuestros jóvenes, o sea, llegaban a los colegios y llegaban al parque principal, a todos nuestros jóvenes y adolescentes los atraían, les daban la muestra y posteriormente pues era gratis, posteriormente pues viene el cobro, es así que ellos los van vinculando, en este momento estamos evitando y con la captura y la incautación de aproximadamente más de un kilo de estupefacientes que se logró en esta operación, estamos logrando pues que Vélez no sea más infestado con esta drogadicción que tiene. Bueno, gracias a Dios le quitaron un problema gravísimo que tenía la gente de Vélez. Cambiamos de cámara acá, Ratico, ya sabe, ¿no? Saludos para Mariana y Natalia Garnica, para Silvia Garnica y su papito también, Pachito Garnica y su señora esposa que están en la sintonía, en la perrada de Pacho, delicioso, hay pizza, pinchos, perro loco, hay de todo. Saludos para, en el Girardot, para los, perdón, para los amigos de Seguridad Guarantá, Edgar Quintero, Nubia Rosa Herrera, y en el barrio Los Colorados que están en la sintonía, Edgar Quintero y la señora Nubia Rosa Herrera, qué bendición contar con personas así, que dijo, José, usted se lanza para el Cadeo Bucaramanga y yo me pongo con mi mujer y así los fines de semana y los turnos que salga a descansar, los descansos se los dedico a recoger firmas, bacano. Y lo mismo me lo dijo el amigo Nelson Fabián Soni y Sonia Milena de Conseguro Norte, dijeron, nosotros nos ponemos a recoger firmas, estamos mamados de los politiqueros y de que el Norte tenga tan malas vías, tan mal servicio de educación. Gracias a Dios llegó el ingeniero Rodolfo a limpiar toda esa casa de ratas, me gusta eso, me gusta. Pero mire, vamos primero con una mención comercial antes de hablar de los que pensaron que Rodolfo era pendejo, la que sea. Cuando usted, ¿cuál me va a enviar? De una. ¿Qué pasó? Cuando usted quiera renovar los sueños, renuévelos con espumas Santander, porque con espumas Santander ahora usted puede dormir mejor. Una superpromoción del 50% de descuento visitando los almacenes de espumas Santander, le dan la mitad, o sea, le bajan la mitad de lo que vale el colchón. Si el colchón vale un millón, usted paga 500. Y si el colchón vale 500, usted paga 250 mil. Yo ya renué, renuévelo usted, mire, vaya a cualquiera de los almacenes de espumas Santander y cómplelo directamente. Centro Comercial La Florida, local 315. En la calle 36, con carrera 25, en el centro. En la calle 36, con 24, almacén ideal. En la calle 48, con carrera 35, en Cabecera, en el kilómetro 2 de la vía al mar. Espumas Santander renueva sus sueños y lo hace dormir mejor. Era bispero de Carlos Julio Castellanos, de Oriente Noticias, de Canal Tro, destacó la labor que hace nuestro amigo el señor veedor ciudadano Ramiro Vázquez, un hombre aguerrido, luchador, que nadie le paga un peso, sino que él tiene un verdadero sentido de lucha a favor de la comunidad. Cuando yo tenga alcalde, me gustaría, y sea alcalde, me gustaría tener a don Ramiro de Concejala en el Consejo y yo quiero que lo apoyen. Porque este señor, este señor de verdad que es una persona que trabaja por la comunidad, no se gana un peso, vive lo poquitico que gana de su pensión, pero él es un vivo, se saca toda la norma, sabe de todo, no es abogado, pero estudia mucho. Mejor dicho, y sabe debatir, sabe confrontar a todos aquellos que quieren hacerle daño, como a los liberales, los concejales liberales de Bucaramanga, que cogieron a un pendejo que va a hacer la revocatoria al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, porque no ha cumplido con el programa de gobierno, cuando todo el cuento, según lo que dice el don Ramiro Vázquez, el vendedor ciudadano, es que el tal señor Iván, que no es vendedor ciudadano de Bucaramanga, sino es de Girón, o sea, él no vive en Bucaramanga, vive en Girón, dice que quiere revocar el mandato al alcalde de Bucaramanga, y recogiendo firmas, recogiendo firmas para qué, don Ramiro, me alegra que usted sea un arrecho, así como yo, y que no le coma, yo quiero tenerlo de concejal cuando usted sea alcalde. Vispitas que deambulan por los lados de la alcaldía, encontraron un ciudadano, de los que defienden al alcalde Rodolfo, asegurando que el señor Oscar Iván Díaz, quien recogió las firmas, para elegir al actual alcalde, ahora está promoviendo la revocatoria del mandatario, debido a que el burgomaestre, no le paró bolas, a una propuesta que le presentó, para que se implementara un sistema de bolsas, biodegradables. El señor no tiene derecho por eso, porque está untado de una mermelada que él estaba buscando, y fuera de eso, él no es de Bucaramanga, él no es residente de Bucaramanga, no es habitante de Bucaramanga, es de Girón, y detrás de él, está otro personaje, que lo conocemos mucho en el área metropolitana, que presuntamente se llama José Gualdrón. ¿Será que si se le da el contratico de las bolsas, el recoge firmas, desiste de que se nombre un nuevo alcalde? En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría, a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes, de Bucaramanga, orgullo de Santander. El rock and roll se toma sin ver, una fiesta única, lleva tu disfraz y roquea, como nunca. Octubre 30, 2016, Octubre 30, el tributo a ACDC, el tributo a Guns N' Roses, el tributo a Kiss, Octubre 30, en el marco del Caraudio Halloween Party. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander, sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! Defensor de la familia del transporte, continuamos nosotros aquí presentándoles la mejor información de lo que ocurre en Bucaramanga y el área metropolitana. Saludos para todos los amigos de CNT, el Centro de Revisión Técnico-Mecánica, donde estuvimos allá, que son nuestros amigos. Álvaro Gari, la ingeniera Adriana, Sergio Mantilla, Fabián Hernández de CNT, Natalia Sarmiento, Joer Díaz, William Mayorga y Jorge Burgos. Saludos moteros. Allá estuvimos haciéndole la prueba de gases a la moto, la prueba de emisiones, porque le vamos a echar un producto que usted ya lo va a conocer, va a salir al mercado. Las motos como la mía necesitan gasolina extra, o sea, gasolina de 10 mil o 10 mil o 11 mil pesos en otras ciudades de Colombia. Pero, yo la mía le echo corriente. ¿Por qué le echo corriente? Porque le estoy echando un producto que es un poquitico nomás que le echo, esa base de aceite de palma, se llama, no le digo cómo se llama porque todavía no está en el mercado y va a salir. Lo cierto es que esa gasolina la vuelve como extra y además explota toda la gasolina en la cámara del motor, da más potencia, da más rendimiento. Si yo antes con esa gasolina en carretera hacía 160 kilómetros por hora por calón, por el full de gasolina, por los tres calones y medio, ahora hago 215 y 220 kilómetros por el full de gasolina. ¿Cómo le parece? O sea, hago 40 kilómetros más, eso es mucho ahorro en plata, en economía y en potencia del motor. Antes a mí me tocaba hacerle a la moto así, a coger hasta 10 mil RPM para lograr los 200 kilómetros por hora. Ahora le hago así, con tres cuartos de manilar de acelerador y a 8 mil RPM ya me da los mismos 200 kilómetros por hora. O sea, consumo menos, que verra que era, ¿no? Entonces ya va a salir al mercado. Y cuando usted la lleva a revisión técnico-mecánica es cero, cero emisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos pelear si todos usan ese producto para que nos quiten el día sin carro y el día sin moto. ¿Cómo le parece? Y que cuando usted vaya a la revisión técnico-mecánica, cualquier moto pase dos o cuatro tiempos. La verdad que era. Saludo para Motoyillo, quien se está quejando porque de verdad tiene razón. Algunos centros de revisión técnico-mecánica están rechazando las motos y los carros a pesar de que le hagan esto, le hagan aquello. Pues sí, lo que pasa es que ahora el ministerio es más estricto y los CDA tienen por obligación que montar en la pista las motos y están vigiladas por cámara y los equipos están conectados al ministerio. Si llegan a pasar medio por una emisión, por una rayita o por un puntico más del cero, baila, lo friegan a ellos. Entonces, por eso es que están rechazando muchas motos. Saludo a Motoyillo en el parque de Girardot, al lado del parque de Girardot, que está en la sintonía. Diez motos fueron robadas. Qué bien que le callaron a los ratas de motos a unos tipos que se hacían pasar como mecánicos, pero no eran mecánicos, eran ratas miserables que mandaban robar motos, compraban piezas robadas de motos, desguasaban las motos para vender las piezas robadas. Por eso es que no se estaban vendiendo tantos repuestos como los de Cemotos o los Motos La 21. Mi amigo Daniel Serrano no estaban vendiendo suficientes repuestos. Se bajaron las ventas. ¿Por qué? Porque estaban robando muchas motos, la están desguasando. Pero vea, encontraron diez motos que, gracias a Dios, no las habían desarmado y encontraron también a los ratas que se habían robado las motos. En 102 millones de pesos fueron avaluados los elementos recuperados por la policía. La oportuna denuncia permitió ubicar los lugares, en su mayoría parquederos y garajes, en donde se encontraban los vehículos hurtados. Se logra devolver a los ciudadanos y recuperar un vehículo tipo camioneta y diez motocicletas. De esta operación se logran también tres capturas en flagrancia y afortunadamente podemos devolverle a los dueños sus vehículos. Un cargamento de 709 kilogramos de marihuana tipo creepy que era transportado en un camión cisterna fue incautado por la policía en el barrio panamericano de Cúcuta Norte de Santander. Según la investigación, el cargamento provenía de la zona de Corinto en el departamento del Cauca. Ya, seguimos en impacto. Saludos moteros, qué bien que le están dando duro a los ratas de motos y a los marihuanos, a todos esos ratas miserables. Seguimos. Que vamos con Forplast, Chipichapa y Santanderiana de cascos en el sector de las motos en la Concordia, Carrera 18, calle 48, vende la nueva colección de este casco Astro, 829, certificado. ¿Cuál otro casco vende? ¿Y qué otros productos? Pues los cascos Dimar, los abiertos para la ciudad, los que son sólo para la ciudad, no para manejar en carretera. Si tienes cabeza, usa este casco, el certificado, el casco certificado con la norma NTC 4533 del Ministerio. Ahí está la nueva colección de cascos para niños y el chaleco, de chaleco cinturón de seguridad para que las mamás lleven seguros, muy seguros a los hijos y no los tengan que llevar a la parte de adelante y les movilicen la moto por eso. Forplast, Chipichapa y Santanderiana de cascos. Seguimos. En la vía Charalá-San Gil, límites, qué mal. ¿Se acuerdan que desde el gobierno de Richard Aguilar que decía Richard, que se peinaba así con gomón, mira, es que estamos en el gobierno de Santander, Santander es una de la gente, estamos haciendo la pavimentación de la carretera en Charalá-San Gil. ¿Se acuerda de Richard Aguilar que hablaba así todo extraño, todo raro, ¿no? Todo así. Pero, dieron el contrato y es que para que pavimentaran la vía. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevan ya casi dos años, tres años, perdón, porque ya vamos a terminar el 2016. ¿Y qué? La vía solamente le han echado recebo, le han hecho esto y aquello, pero no le han hecho las alcantarillas, no le han hecho las cunetas, no la han pavimentado, qué vergüenza. O sea, eso hacen los politiqueros se ve. Doctor, se me acabó la plata, le dice el contratista corrupto. Y el gobernador o alcalde de turno le dicen, o el secretario de infraestructura de turno, hay eso, vida más plata y me da el 20% a mí. Y si vale, mire, entonces usted me da, si yo le doy 20 mil millones de adicionales, de otro sí al contrato, entonces usted me da de los 20 mil millones el 20%, o sea, usted me da 4 mil millones para mí. Por eso es que nunca acaban las obras miserables. Nacional Ingeniera Alba Muñoz Triana, quien hace parte de la veudía de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, habló acerca de las obras civiles que se adelantan en los trabajos de pavimentación de la vía San Gil-Charalá-Límites. Así hizo el balance de las obras en ejecución. Dentro de lo programado con lo ejecutado está a nivel, llevamos un 47% en obra programada y en obra ejecutada. Desafortunadamente lo que ha notado la veeduría es que no hay ningún tramo terminado. Lo digo terminado en la cuestión de que está el pavimento sí instalado, pero no existen las obras como las conetas o los andenes en la zona urbana del municipio de San Gil y en la zona suburbana. Este es un tema que también hemos venido tratando con la interventoría y ellos han sido con esto pues muy acorde con nosotros en decir si es verdad no hay ningún kilómetro terminado. Sí están pavimentados pero no está terminada la obra en su totalidad lo que implica esto que son pavimentos, cunetas o andenes en los sitios donde se requiere y la señalización horizontal y vertical que tanto le hace falta al municipio de San Gil en su zona urbana y suburbana que es donde está la parte de los hoteles y ahí está la universidad y algunos barrios del municipio. La veeduría recalca que se ejecutaron todos los aspectos técnicos proyectados con las inversiones debidas y planeadas a la vez hizo una precisión a tener en cuenta. Pero fuera de eso también estamos interesados en que San Gil y estos municipios aledaños sepan los alcances de los trabajos de la vía o sea la vía no va a llegar pavimentada hasta Duitama entonces eso es un informe que vamos a presentar esta tarde hasta dónde es el alcance de esta obra tanto en el plan de Santander como en el contrato plan de Boyacá porque me decían algunos hoteleros nosotros pensamos que llega Duitama y nos queda Duitama San Gil hora y media no quiero contarles que no que los alcances de los contratos plantantes de Boyacá como Santander pues no alcanzan para llegar a Duitama con la vía pavimentada La profesional comenta que el alcance de los trabajos se hará no porque el dinero se haya perdido sino porque las proyecciones económicas se hicieron para cubrir determinados tramos en resumen dijo que de los 54 kilómetros de Boyacá quedarán 38 sin pavimentar y por Santander 32 en total 70 kilómetros sin pavimentar por eso los dos departamentos deberán buscar o gestionar los restantes recursos para los trabajos cuantificados en unos 250 mil millones de pesos Muñoz Neira dijo que la vía será para tráfico liviano turístico y ecológico no será una vía para tráfico pesado que bien pero que mal la vía no se va a terminar y no va a conectar a Duitama como decía Richard Aguilar que es que la vía tiene que terminar en Duitama de Santander a Duitama como decía Richard por dios no Richard Aguilar no sea mentiroso que promesero y eso que está aspirando a que el presidente Santos lo nombre director general del SENA lo iba que estaba aspirando primero que lo nombrara al disquedirector del departamento de planeación nacional DNP mamola y ahora quería estar esperando que lo nombre director general del SENA o ala no porque no porque sea santandereano pero deberían colocar una persona que no sea politiquera y que no haya hecho tanta cosa maluca como la que hizo este señor aquí en Santander entre esas se daría Charalá Duitama contrato plan miles de millones de pesos mucha plata pero la plata no alcanza sino para pavimentar hasta Charalá ni siquiera para terminar por meterle bulldozer hasta Duitama que terrible como se roban la plata terrible bueno seguimos con que vamos girón somos todos tejido social por eso girón combate fuerte la piratería la administración municipal ataca de frente el transporte informal mediante el decreto 016 aprobado como acuerdo municipal y luego como decreto según el director de tránsito Clint Forbello las personas que sean sorprendidas haciendo piratería en girón si los vehículos se le han inmovilizado la primera vez por cinco días y los patios le valdrán muchísimo más lo mismo que la grúa y las personas que sean sorprendidas utilizando la carro o moto pirata también le van a multar con 114 mil pesos de acuerdo a la resolución 3027 del ministerio del ministerio de transporte por eso girón ataca de frente la piratería y yo también los invito para que vayamos a comer delicioso en donde en carbón y leña porque es que carbón y leña tiene dos por tres martes y jueves y los lunes lunes de combo en girón le rebajan a usted el 30% por decir algo si una hamburguesa la de la casa extrema que vale cerca de 20 mil pesos usted se la come los lunes si la va a comer los lunes entonces le vale la hamburguesa nada más ¿cuánto es? dos por tres seis le vale 14 mil pesos ya no le vale 20 mil sino 14 mil pesos lleva su gaseosita sus papitas y mire esa hamburguesa usted no le provoca imagínela mírela fijamente a los ojos esa hamburguesa mírele el queso mire la carne mírele todo tan rico a usted no se le hace agua a la boca por eso pídalo en girón lunes de combo en poblado girón y también carbonileña en el parque turba y carbonileña diagonal a la iglesia en la consulata del mutis así se ve más rica y carbonileña en el centro comercial de la cuesta para que usted disfrute todo lo rico que tiene carbonileña seguimos seguimos en impacto en Barranca Bremia un accidente de tránsito se presentó al parecer porque según el conductor de la buseta el muchacho que conducía la moto iba a exceso de velocidad y se quiso meter en medio de dos carros tocó la buseta y se cayó y el otro muchacho de la motocicleta dice que fue que el de la buseta lo cerró así quedó una motocicleta de matrícula ZRC 34C en la que se movilizaba un joven tras colisionar contra una buseta de placas XWC 340 de Barranca Bermeja de servicio público el hecho se registró en la calle 52 en inmediaciones del barrio primero de mayo el conductor del colectivo entregó su versión la velocidad que traía el señor se pegó mucho a la buseta la buseta va por el carril que se pega mucho y le pega a la buseta y se cae pero la velocidad es lo que lo que lo afecta y rodó eso tiene como más o menos 15 metros eso fue lo que rodó aunque el joven motociclista sufrió varias laceraciones y golpes al parecer no accedió al servicio de trasladar a un centro asistencial por parte de bomberos voluntarios según información de testigos al momento del accidente el ciudadano manifestó que no contaba con el seguro obligatorio información que es verificada por las autoridades ahorita la recomendación es que le bajen a la velocidad porque ellos quieren coger una calle que es de 30 de 30 de 30 de paso 30 a cogerla a 100 kilómetros por hora no es justificable se lleva una persona y es peor el accidente tras la llegada de los oficiales de tránsito las partes involucradas desistieron del procedimiento de inspección y croquis del accidente y a través de la concertación establecieron las responsabilidades y pago de los daños a los vehículos por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga torplaz ¿Papi? ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías de Aranero Oriental y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta ¡Suscríbete al canal! Joaquín Quiñones en la paralela al lado de Lechezán creo que es que se llama el barrio Colón conjunto residencial Colón Joaquito Dios Todopoderoso bendice la gloria de Dios siempre se manifiesta en las situaciones más difíciles Dios hace lo imposible lo posible lo hacemos los hombres aquí en la tierra los médicos todo pero si nosotros tenemos fe oramos bendecimos a Dios y le damos gracias alzamos nuestras manos nos botamos ponemos nuestra cara contra el piso la frente al piso diciendo al Señor me humillo ante tu poderosa presencia si tú Señor tomándome mi enfermedad restableciéndome Dios lo va a restablecer Joaquito me alegra que ya haya salido de la clínica y que ya esté en la casita disfrutando del calor de sus hijos sus amigos yo no he podido ir a visitarlo Joaquito no es porque me hayan faltado ganas sino que es que yo a usted lo conozco como un roble que jodía que bailaba que tomaba un whisky que era no se emborrachaba sino que era un hombre correcto alegre en todas las reuniones de los arlistas Joaquito entonces yo a usted no me gustaría verlo allá en la camita cuando Dios lo levante cuando Dios lo pare yo lo voy a compartir lo voy a hacer felicitar lo voy a abrazar mientras tanto seguiré orando haciendo oraciones por usted porque todos sus amigos del club renegado los fariseos todos lo apreciamos mucho y de verdad queremos verlo con la gloria de Dios por eso oramos y por ahí le mandamos una fórmula la fórmula de limón para que la hagamos y evitemos que nos atropellen tanto las enfermedades comenzamos con la segunda ronda en Silos Norte de Santander el ejército se dio plomo duro un combate bravo con dos helenos que se trataban de muy malos pero que fueron heridos y el otro se capturaba el ejército no los quiso matar porque no los dieron de baja mejor tienen las armas del estado para legalizarlos tipos que le han hecho mucho mal a la comunidad pero sin embargo el ejército tiene el respeto al derecho internacional y al humanitario y cuando este tipo cayó herido no lo mataron como deberían ser no lo remataron así sino que le prestaron los primeros auxilios y ahí lo presentaron como un guerrillero marihuana y su compinche un venezolano capturado por ser los terroristas del pueblo los combates entre el ELN y el ejército se presentaron a solo tres días de iniciarse los diálogos en Quito y Ecuador las tropas de la quinta brigada lograron llegar hasta área rural del municipio de Silos en el norte de Santander donde fueron sometidos dos guerrilleros tuvimos un combate y donde se desarrollaron estas dos capturas una de estas capturas es alias Junior o Marihuana cabecilla de esta estructura tras los combates fue venido Marihuana o Junior quien desde el año 2008 estaba a la cabeza de la comisión de finanzas del frente Efraín Paón Paón del ELN realizando labores delictivas como proselitismo cobro extorsivo a finqueros al igual que intimidación a la población civil aseguró el ejército este sujeto desde el 2008 es cabecilla de esta comisión era quien tenía el liderazgo delictivo en esta situación tenía a nuestros campesinos del municipio de Silos en la misma operación también fue capturado alias Cáscara de nacionalidad venezolana guerrillero raso integrante de la misma comisión quien resultó herido tras el enfrentamiento con los soldados este hombre fue atendido en un centro asistencial Cáscara era la seguridad de marihuana alias Junior o marihuana y ambos tenían en su poder dos pistolas 9 milímetros con proveedores y material de guerra los capturados deberán responder ante la justicia por los siguientes delitos alias marihuana o Junior por rebelión terrorismo y ataque a la fuerza pública y porte ilegal de armas mientras que alias Cáscara es sindicado de ataque a la fuerza pública y porte ilegal de armas duro contra esos terroristas y gracias a Dios ya como son tan poquitos y le están dando tan duro pues lo sentaron a negociar y Dios quiera que logremos la paz pero que Uribe Vélez no venga a decir aquí que es que está mal hecho el acuerdo no, que no venga a joder sino que apueste a la paz y después de que los tengamos reunidos ahí sí que digan lo que quiere y les dé si quiere si es que es tan arrecho como se la da Uribe seguimos usted ya compró el seguro obligatorio revise los papeles de su moto y del carro no sea que se le haya vencido el seguro y usted salga mañana y lo coja en un retén por eso para que no lo pesquen compre un seguro original 683-2500 ya vean seguros manejar si no tiene toda la plata le financia en el seguro cómprelo en manejar solamente en manejar no lo compre en otra parte porque pronto a usted le pueden vender seguros chiviados en donde está manejar en Piedecuesta en Lebrija en Girón en Florida Blanca en Bucaramanga busque seguros manejar seguimos ah y también mañana voy a que la señora Amparo que es experta en cabellos y en tintes me arregle el cabello doña Amparito en donde le tenía peluquería doña Amparo Acevedo que le cambia la imagen las últimas técnicas en color detrás de los cinemas de cabecera carrera 354896 teléfono 643-7525 allá la señora Soire le arregla las uñas Ingrid le hace el peinado bueno espectacular como salen las mujeres tan transformadas entran unas viejas feas oiga yo no sé si es que tiene una varita mágica pero eso salen con unos peinados y con un maquillaje tan bonitas que salen las viejas provocan pero cuando entran si por eso vaya usted para que la transformen también si usted no tiene mucho que ver seguimos el impacto saludos motero veamos ahora como fue que le amputaron la pierna a uno de los muchachos que se estrelló recuerda el accidente de la costa el señor de la cumbre de la licorera San Pío que el señor Pío Quinto iba con su carro se quedó dormido un micro sueño llegando a Entreciénega y Barranquilla y antes de llegar al partido que iba a ir Colombia-Uruguay se estrelló contra un carro tanque pues él murió en el lugar de los hechos su señora quedó muy mal y el hijo que iba en el puesto de adelante pues quedó mal no murió pero perdió una pierna anteayer se la quitaron Diego Fernando Carvajal no ha podido recuperarse de las lesiones sufridas en el trágico accidente ocurrido dos semanas atrás por lo que aún continuó internado en un centro asistencial de Barranquilla Lastimosamente su lesión en su piernita fue delicada el tejido no quiso ceder y eso y tomaron la decisión definitiva tocó amputarle la pierna y aunque en la cirugía prácticamente casi se les queda de otra parte Estela la esposa de Pío Carvajal y su otro hijo lograron evolucionar satisfactoriamente señor Estela gracias a Dios ella le dieron de alta y allá una amiga de un familiar acá le dio la posada y todo y está ya fuera de la clínica el niño pequeño si está aquí en Bucaramanga lo tiene la abuelita la mamá de doña Estela está con toda la familia y el niño está bien desde hoy y durante los próximos domingos los habitantes de la cumbre realizarán diferentes actividades con el propósito de recaudar dinero para enviar a Estela quien pasa por un mal momento económico en la capital del Atlántico la próximamente el otro domingo un bazar vamos a recoger buenos fondos de todo corazón necesitamos el apoyo así como fuimos a acompañarlo ya les despido ahora necesitamos la colaboración para la familia porque necesitamos mucho apoyo a esta hora cuando se cumple la última fecha del novenario de Pío Carvajal los amigos del fallecido se reúnen en un acto simbólico para quitar los carteles blancos que aún siguen pegados en la fachada de la casa para guardárselos Estela y conservarlos como un recuerdo de amor y de fraternidad ay tremendo un joven que hasta ahora empieza a vivir por eso es que los padres tienen que ser muy responsables hombre y todo no todo mundo tenemos que ser responsables yo regañé a mi sobrino porque se vinieron de Santa Marta después de un día de playa cansados y todos se vinieron a las 7 de la noche con el grupo de motociclistas no digo qué club fue pero me parece un acto de responsabilidad total se vinieron así y llegando a Bosconi en mitad del camino es que no aguantaron más gracias a Dios ninguno se quedó dormido y ninguno lo atropelló una tractomula o se salió de la carretera sino que tragedia también lo habíamos comentado ¿por qué? porque la gente no descansa la gente no es responsable se ponen a manejar o amanecidos o trasnochados o tarde de la noche así no debe ser tiene uno que se mire yo gracias a Dios a Argentina a Venezuela en todas partes donde hemos ido en moto toda la ciudad de Colombia viajando durante meses y de días y nunca me he salido de la carretera nunca nunca me he estrellado nunca he tenido un accidente de esos todos los accidentes han sido aquí en la ciudad pero vea gloria a Dios ¿por qué? porque uno tiene que ser responsable aprender las cosas bien carbonileña delicioso uff me comí una deliciosa hamburguesa ayer pero espectacular por eso usted aproveche porque mañana si usted compra dos comidas rápidas la tercera es gratis vaya con su esposa y su hijo para que la comida le salga gratis la de su hijo compre dos comidas rápidas especiales y le chequen una hamburguesa a un perro sencillo carbonileña en el parque Turbay carbonileña diagonal a la iglesia la consulata del Mutis carbonileña en el centro comercial de la cuesta y también carbonileña en el poblado girón dos por tres más cerca de ti por eso también carbonileña le tiene deliciosos y espectaculares almuerzos ejecutivos 13 mil pesos mañana martes solicita la tarjeta de sellos por cada 12 almuerzos le obsequian uno entonces en carbonileña solamente el parque Turbay calle 50 con carrera 27 seguimos en impacto en florida blanca se incrementaron los operativos contra la piratería por eso 88 vehículos entre carros y motos dicen el comandante de tránsito que fueron inmovilizados durante la pasada semana ante el crecimiento acelerado del transporte informal en el área metropolitana la dirección de tránsito de florida blanca ha intensificado los operativos en las más de siete zonas identificadas como de mayor operación las direcciones de tránsito en este caso florida blanca seamos más agresivos en contra de ese fenómeno repito también la queja de las mismas la misma ciudadanía hace que pues enteremos a tomar cartas en el asunto y en colaboración con la policía nacional implementemos estos controles estos operativos tenemos del viernes hasta la hora se han realizado 88 comparendos de los cuales la gran mayoría son de motocicletas que están prestando el servicio de informal y legal el comandante del centro de atención en tránsito aclara que por el momento no hay una sanción establecida para los ciudadanos que utilicen este medio de transporte oficialmente aquí esta oficina no no tiene esa orden o como se implementará se está mirando la posibilidad de sancionar aquellas personas que utilicen el servicio de transporte informal con una cuestión en dinero y o si no realizar un curso el llamado de las autoridades es hacer más solidarios con el transporte legal ya que estas empresas están establecidas ante la ley y cumplen con las normas de seguridad mínimas requeridas seguimos en impacto a esta hora capturaron a un sujeto que intentó abrir un vehículo en home center intentó robar un vehículo con un control universal es requerido por las autoridades tenía posesión de sustancias psicoactivas era azuquero además la policía lo captura bueno que bien elibardo estupiñán saludo motero también para fredo rodríguez para danasofía y para su señora mamita para mi amiga por supuesto la mamita de alfredo que está en sintonía doña otilia también para Nicolás reportero del frente para Edinson Godoy en Lebrija para José Polanco guardia de seguridad que está en la sintonía en este momento don José vamos a investigar bien el caso y vamos a pasárselo a los periodistas porque no es posible que le hayan hecho el paseo de la muerte a un guardia de seguridad que iba en una motocicleta en una bicicleta lo tumbó una moto cayó lo llevaron a la clínica Chicamoche y en la clínica Chicamoche le negaron la atención y en cambio si lo recibieron en otra clínica donde le dieron la atención tenemos que poner de caso en conocimiento de las autoridades también saludo para Miguel Hernández que está en la sintonía y para mi amigo Vidal y su esposa y su bella hija para Javier Pardo del Car Audio para Antonio Muñoz de la revista Solomotos en Bogotá para mi amigo Alberto Hernández Satélite que en la noche escuchó la llorona para Mónica Alonso la directora comercial de Carbon y Leña David Ibarra Televisión el costeño del Car Audio para mi amigo Víctor Milton Velosa perdón de periodista de la vanguardia liberal para el patrullo Martínez de la policía de la Sijín para el mayor Abelardo Moreno comandante de la policía de tránsito y transporte y también para Javier Solano y Dianita Almeida de Club CZR ellos Javier Solano y Dianita Almeida me mandaron un audio pero aquí no se escucha nada veo que hay un audio ahí pero el audio no se escucha por favor envíenme otra vez Dianita en Campohermoso y su esposo Javier Solano grande líder del motociclito de Club CZR que están en la sintonía en este momento una pausa y a estos son los que ustedes deben comprarle en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transporte de Bucaramanga orgullo de Santander llega a Bucaramanga el poder del sonido sobre ruedas que el audio Halloween Party las estrellas del motociclismo extremo freestyle tuve del pollo restrepo e Iván Ospina las más bellas las más sensuales las chicas carambio saca tu mejor disfraz y gana muchos premios el efectivo categoría zombies cómics cosplay los artistas urbanos revelación en Colombia Mikey Cody ¿y cuánto más le trana? solo 15 mil pesitos octubre 29 y 30 en Semper Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero queremos saludar a los amigos de Pro Aires ahí detrás del centro comercial Chicamocha empresarial Chicamocha perdón mantenimiento reparación de aires acondicionados no espere que se le dañe el aire acondicionado a su carro llévelo a Pro Aires carrera 32 con calle 35 detrás del hotel Chicamocha Pro Aires la policía combate la drogadicción la prostitución combate también a los jíbaros a los ratas de motos que bueno el plan que realiza la policía al mando del coronel Claudio Cardona han capturado hasta 8 fufurufas venezolanas fufurufas que están andando en el albiriñaque aquí sin ningún tipo de protección ni medidas de seguridad ni sanitarias a todas esas las fufurufas las deportaron para Venezuela a los ratos para la cárcel a los ladrones de motos también y a los que venden droga lo mismo que bien coronel Cardona la toma al sector de Quebrada Seca y el centro que hoy cumple 45 días ha retomado la confianza de la comunidad y el comercio que venía denunciando el aumento del delito en este sector erradicar la problemática de prostitución de habitantes de calle de hurtos que se presentan en este sector álgido de la ciudad basados en las denuncias la policía desarrolla un operativo que cubre 90 días de registro y allanamientos en el sector a la fecha ha sido desmantelada una banda integrada por 8 personas que distribuían alcaloides en el lugar se ha desarticulado una banda de expendio de estufe pacientes y hurto de motocicletas en esta operación se logró la captura de 9 personas por orden judicial igualmente en el desarrollo de 8 allanamientos las autoridades han logrado deportar a 8 mujeres de procedencia venezolana que ejercían ilegalmente la prostitución recuperar vehículos incautar armas blancas y decomisar licor adulterado que era distribuido en la zona se logró detectar 7 venezolanas que venían ejerciendo la prostitución y que la documentación para estar legalmente en Colombia no la tenían los operativos continuarán en la zona de quebrada seca desde las carreras novena hasta la 21 y desde las calles 28 a la 31 aseguró la policía seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba estamos presentando impacto el defensor de los motociclistas en Quirón se está combatiendo fuerte fuerte la piratería por eso la administración municipal de Yonavir Ramírez está aplicando el decreto 016 autorizado también por el mediante acuerdo por el consejo municipal y el director de tránsito de Quirón Clint Forbello dice que la administración municipal ataca de frente el transporte informal dando cumplimiento también a la acción de cumplimiento expedida por el juez 15 del circuito de Bucaramanga quien ordena un combate contra la piratería a los cuatro alcaldes del área metropolitana por eso Quirón somos todos por eso si usted es sorprendido haciendo piratería le van a clavar multas grandísimas le van a inmovilizar la moto o el carro durante más de cinco días la primera vez tendrá que pagar el triple de lo que pagan los valor de día de patios o parqueadero y también el triple el valor de la grúa y si usted como persona usuario la ven usando o usan un carro o una moto pirata también lo van a sancionar con una multa de 114 mil pesos por eso Quirón combate la piratería ya cumplimiento al acuerdo 016 y a la resolución 3027 del ministerio del transporte seguimos en morro rico dos parches deñeros se agarraron a cuchillo a piedra y en la vía Girón fue capturado un cobarde que agredió a su esposa la mamá de sus hijos este miserable que espero que llegue rapidito a la cárcel que se mejore porque el tipo intentó pegarse un tiro con un revólver un arma ilegal le pegó a la mujer el cobarde y después quiso matarse para ver de la responsabilidad no fue varón pues ya en la cárcel me lo van a enseñar para que los amigos del patio donde va a caer me lo atiendan como ustedes ya saben según la policía los controles de requisa y vigilancia han permitido controlar la violencia en Bucaramanga y el área metropolitana en lo corrido de ocho días no se han presentado homicidios en estas ciudades damos un parte positivo a la comunidad en la última semana no hemos tenido casos de homicidios reportados en todo el área metropolitana sin embargo durante el fin de semana nueve personas quedaron heridas como resultado de riñas y enfrentamientos en morro rico se registró un enfrentamiento entre pandillas lamentablemente en el área metropolitana el tema la intolerancia las riñas nos mantiene o nos genera continuamente casos de lesiones personales se siguen presentando algún llamado a la comunidad para que acudan algún tipo de intermediación que les permita evitar las lesiones las riñas el caso más grave se presentó en el barrio Carrizal de Girón donde un hombre golpeó fuertemente a su esposa y luego se disparó una pareja ya de madura reñen entre ellos lamentablemente el señor luego de de herir a su esposa de alguna manera a través de golpes él consigue o tiene un arma de fuego en su hogar y se autolesiona con un disparo a la altura del abdomen esta persona fue detenida por la policía y remitida a una clínica donde es atendida de sus heridas las heridas y va para la cárcel y recímelo bien porque un cobarde que no es capaz de solucionar y de amar a una mujer de respetarla de valorarla y tienen que agredirla siendo la mamá de sus hijos la que le cocinó le entregó la juventud le entregó un cuerpo bonito lo amó lo quiso y fuera de eso después viene y la maltrata yo maldito cobarde cuántos presos en la cárcel quisieran tener una esposa para que vaya y lo saca a la visita conyugal al menos o le lleve un caramelo o tener con qué hablar pero a este miserable lo único es que busquen otro preso para que le den duro allá por donde a él le gusta seguimos o no se nos acabó el tiempo hombre mañana vamos con más información aquí en Impacto defensor de la familia del transporte Julián Pacheco en el control máster de emisión y José Verázquez Pereira en la dirección general le deseamos feliz noche bendiciones dos al pecho uno arriba saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira del transporte del transporte nutric river 不行 sin in Gracias por ver el video.